¿Cómo se llama Arlala? Se llama, bueno, en mi pueblo se nació, se llama Arlala. Yo soy del estado de Querétaro. Pues el significado, si significa Arlala, es la muñeca transmisional de otomí, de lengua otomí. Sí, todo se hace a mano, por ejemplo, mira, yo lo marco la tela, lo cozo, lo volteo, lo relleno, en cada todo lo que se hace y también el vestido. Así todo y así como fabricamos todo, también los ojos, la boca, todo es de trapo, todo es hecho a mano. Para tenerlo de adorno, es como un ramo de flores que cuando compras, ahí lo tienes, lo almacenas y lo ves bonito. O para jugar a los niños, que les encanta la muñeca, porque esa muñeca, esa fue nuestra tradicional, para jugar, esa es la que hablábamos con él, es como todas las muñecas que se utiliza. Y ya tengo diadema también, el que le guste hacerse como muñequita, puede ponerse así como muñequita también. O hago para sobrevivirme, de eso nos mantenemos al indígena más bien, para no sacar a los hijos, sacarle adelante a los hijos. Yo ya estoy acostumbrada de trabajar, ni modo de dejarlos. Sí, pues yo soy feliz de hacerlo y soy feliz de mi lenguaje, que yo hablo, porque yo hablo en otomí. En ese idioma, ¿le puede dar las gracias a toda la gente que nos está viendo? Sí. A ver, díganos. Gracias, ¿cómo es?